¡Hola y bienvenidos fans de Levillagame! Soy Levillathor y estamos aquí en Final Fantasy 4. ¡Continuamos donde lo dejamos! En el anterior episodio subimos aquí hasta la torre de Zot y ya he completado, he matado a todos los monstruos que existen en esta torre, así que ya está, vamos a continuar... ¡Oh! ¡Bienvenidos a la torre de Zot! ¡Encantada de conoceros! ¡Somos las hermanas Magus, subordinadas de Barbaricia, emperadora de los vientos! ¡Yo soy Sandy! ¡Yo Cindy! ¡Y yo Mindy! ¡Me demó que ya no se iréis subiendo! ¡Nos llevamos el cristal! ¡Os vamos a hacer, profesor, nuestro ataque Delta! ¡Para asegurarse de que no volváis a ver a Rosa nunca! ¡Vale! ¡Las hermanas Magus! Esto es tocho, ¿eh? Este boss es duro. Ciertamente bastante. Más de lo que me gusta reconocer. Vale, vamos a pegarle primero a esta, Mindy. Hay que cargarse primero a Mindy. ¿Vale? Terai hace un tsunami, no sé por qué. Y tú te mejoras con una ira empírea, el mazazo. ¿Listas, hermanitas? ¡Allá va! Vale. El ataque Delta se consiste en que... Esa... O sea, la delgada le pone espejo a la gorda. Y la otra le mete rayo todo el rato. Básicamente consiste en eso, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! Y la otra le mete electro más para que rebote. ¡Ataque Delta! ¡Rebote en alguien! ¡Ya está! ¡No tiene más! ¡Es eso, ataque Delta! Si matas a la que hace electro más, se acabó el ataque Delta. ¡No tiene más! O sea... La delgada es la última en morir, pero la delgada no hace nada. Solo hace espejo. Entonces matas a esa. A la pequeña. ¡Ja! ¡Hasta luego! Ahora hay que matar a la gorda. El problema de la gorda es que hace contraataque. Y la guadaña quita bastante. En plan de bastante. Pero ahora realmente no hay nada. O sea... El único problema es que no hay... Espera. ¿Puedes hacer a Spir? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Eso es bueno! No. Porque ahora puedo hacerme un piro más más a mí, a Telay. Y rebotará a ellos. Y como el espejo no es apli... No es... No sé... ¡Veñe! Como el espejo no se... Dobla. O sea, no puede rebotar y volver a rebotar. Vale, el problema es... No le ataco con Zip porque es que la tipa esta hace... Contraataques. Por eso le quiero pegar con... Con Yang y con... Ah, pues no contraataca. ¡Toma! ¡Hala! ¡Una menos! Ostras, el problema es que le he dado a la otra. Si le voy a dar a la del espejo... Bueno, ahora ya está. Ahora es... Ni siquiera va a hacer falta... Ponerse nada más. Atacar y ya está. No es un combate difícil. Como tal. Pero el ataque delta es una tontería. Y si vienes con buen nivel... Ya está. ¿Ves? Hace un contraataque pero... Lo ha hecho muy poco, eh. ¡Ay, no! Le he pegado piro. Con espejo. Ah, bueno. Ya está. ¡Done! Uy, no he puesto el cronómetro. Bueno, vamos a suponer... Cinco minutos. Va a tener más o menos un... Y ya está. ¡Bien! 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 Lo desbloqueado. Desafío. Ataque delta. ¡No! ¿Cómo ha podido fallar nuestro ataque delta? ¡Las hermanas magos están acabadas! ¡Ah! ¡No vamos! ¿Dónde está Rosa? Y ahora vamos a hacer una cosa que no os va a gustar. Pero bueno, hay que hacerla. Fuera, fuera, fuera y fuera. ¡Uy! ¡Ah! Y de hecho... Con Delay hay que... Curar... Completamente. Vale. ¡Jope! Vale, que te pego con el... Que a rabia me ha dado el teclado, tú. ¡Noni! ¡Impresionante! ¡Golbez! ¿Dónde está Rosa? Primero el cristal. ¿Rosa está bien? Está muy bien. Ahora dame el cristal. Tal y como prometimos. ¡Has entregado el cristal de la tierra! Ahora devuélvenos a Rosa. ¿Rosa? No sé de quién me estás hablando. ¡Esto es muy tonto, tío! ¿Qué? ¿Tan absurdo? ¡Nos ha estado engañando todo desde el principio! ¡Tus palabras son tan retorcidas como tú! Esto no tiene nada que ver contigo, anciano. ¿Ah, no? Pues ahora sí que va a tener que ver. ¡Te voy a hacer pagar lo que le has hecho a mi hija! ¡Golbez! No me gusta nada, nada, nada el diseño de Golbez, tío. ¡Vaya! ¡No gastas maná! ¡Es increíble! ¡Viejo alfeñique! No eres nada. ¡Ah! Ha llegado el momento De Meteo Por fin ha llegado la hora de usar Meteo ¡No, Tela! ¡No lo hagas! Meteo gasta 99 de puntos de magia Y tú tienes 90, es imposible ¡Te destruirá! Además ya has gastado la mayoría ¡Que así sea! ¡Que mi vida alimente el hechizo ¡Que acabará con esto! ¡Dale fuerte! ¡Imposible! Y yo digo Si lo has matado ¿Por qué? Porque se ha visto que lo has matado Porque se ha sido derrotado Lo has matado ¿Tú? ¿Cómo conoces Meteo? ¡Pero si lo has matado! ¡Café, pie! ¡Sé, sí! ¡Tela! No importa El cristal de la tierra es nuestro O sea, te han tirado meteoritos Y te ha dado todo igual Ven, Kane Parece que el ataque del viejo Ha roto el vínculo Con el que te tenías sometido No importa Ya me ha sido más que útil No creas que me olvidaré de esto Esta vez no escaparás, Goldberg ¡Estáis poniendo a prueba de impaciencia! ¿Por qué? ¿Por qué ahora Queda tu mano? ¡Tú! ¡Tú! ¡Pero cómo! ¡Tú! ¡Vamos a terminar de esto Una vez más! ¡Cecil! ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero Tella No, Tella Ha hecho algo que no sirvió a nada Meteo hitos que no le han dado a nadie Lo han dado pero no Me siento que lo pude apreciarlo No debes hablar No debes hablar Lo he traído a mí Me dejando el odio No debes consumirme así Por favor Avenga Anna Oh, no Tella No ¡Vamos! ¡Abre tus ojos, viejo mal! Oh, Tella No, Tella ¿Dónde está esa hija de tuyo? No No, nuestro mago Tella Te vas a una mujer ¡Suscríbete a tu muerte y a Anna! ¡Subiero! No ¡No! ¡No! Deja tres Último aliento Recordar Y hablador veloz Deja tres Que ahora miraremos Donde hay que dejarnos A quien hay que ponérselos Ah, ah, ah Vale, ahora lo miraré Vale ¿Kane? Yeah ¿Kane? Cecil Perdóname ¿Qué he hecho? Golbez controlaba tu mente No eres responsable de nada de lo que ha ocurrido Pero yo era consciente de lo que hice Rosa, ¿Rosa? ¿Dónde está? Arriba, rápido, no hay tiempo ¡Corre! ¡Ah! Cecil ¡Una guillotina! ¡Una guillotina! ¡Corre! Justo a tiempo No me enteré de la guillotina hasta que no me pasé la quinta partida Que dije, ostras, que la voy a matar Rosa Sabía que vendrías por mí Lo supe desde el momento Lo supe desde el momento que nos separamos Es el otro, tendré que decir esa, ¿eh? Rosa, yo Cecil ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué romántico! ¡Qué bonito! ¡Ay! Me voy a poner a llorar ¡Kane! ¡Frenson! ¡Madre mía! ¡Me parece que el ambiente aquí está empezando a calentarse! Sí, viejo verde ¿Kane? Vuelve a ser el mismo de siempre Perdóname, Rosa El hechizo de Golben no es el responsable de todo lo que hice Yo quería... Quería que te quedaras a mi lado Yo estaba cachotísimo ¡Kane! Y ahora dice Yang ¡Eh! Vamos a luchar juntos de nuevo, Kane Rosa, Cecil Perdonadme, por favor Venga, que no tenemos tiempo para estas cosas ¡Hay que salir de aquí! ¡Vámonos, Kane! Cecil Nos vas a ayudar a derrotar a Golben, ¿verdad? Ahora nos serías más útil que nunca Por supuesto Gracias, Cecil Y gracias a ti también, Rosa ¡Rosa y Kane! ¡Se han unido al grupo! Y ahora vamos a reírnos un rato ¡Ja, ja! A ver Para empezar ¡Habilidades! No, espera Inventario Ah... Especial A ver Magia doble va para... Obviamente, para Rosa A ver Un momento que lo lea Es que Vale, vale, vale A ver Vale, a ver Vale Vale, vale Llanto va para Kane Muy importante Y Yang Último aliento y recordar Vale Vale Recordar Para Yang Y último aliento Para Yang Perfecto Y nos quedan Lanzamiento dual Que va para Rosa Hablador Hablador veloz No es para Rosa Es magia más rápida Y farol Todavía no sabemos para quién va Vale Entonces, ahora Habilidades de Zid No tiene ninguna más, ¿no? ¿No? No hay que enseñarle ninguna, creo ¿Eh? Kane hay que ponerle Llanto No, espera Vale Cecile hay que ponerle Todo esto está bien Vale Rosa Quitamos apuntar Y le ponemos Magia doble Bueno, en realidad no En realidad hay que cambiar Magia blanca Por magia doble Y Yang Eh, nada Nada Yang, nada Vale A ver, equipo Zid está bien Bueno, podemos optimizar Simplemente Kane optimizar Solo le he cambiado la lanza Vale, bien Cecile optimizar Lo Cecile está al máximo Rosa optimizar Oh, las flechas mutis Vale, son las mejores, ¿no? Vale Y Yang Eh, optimizar Corra con plumas Vale Y ahora Grupo Intercambiar filas Y Eh Cecile va delante O sea, Cecile va aquí Y aquí va Yang Perfecto Este aquí Y este aquí Vale Pues ya está Vamos a darle candela Al boss De verdad Porque las hermanas Magus era una caquita Ahora viene el boss De verdad Creo que os hemos subestimado Nunca pensé Que tendréis la fuerza suficiente Como para él Ir al Lamo Gol ¿Ves? Barbaricia Emperadora de los vientos Es uno de los archiviablos elementales de golpe Ah, y una puta Kane Veo que nos has traicionado Es una lástima Tenías una gran fuerza No he traicionado a nadie, Barbaricia Solo he recuperado el sentido Y veo que te has vuelto arrogante Debería haberos matado a Tilla Rosa Cuando tuve ocasión de hacerlo Ese viejo hechicero Ya no está Y su famoso mitio tampoco Permitid que corrija mis errores Inténtalo si quieres No eres la única que sabe Cablegar al viento, Barbaricia Barbaricia Bastante duro, la verdad Pero bueno, vamos allá Vamos al lío Al lío A ver Lo primero Rosa, reza Kane, salta Vale Barbaricia cambia de estado de... De... A ver Cambia de... De... Normal A tornado Cuando está en tornado Solo le hace daño El... Salto de Kane Entonces hay que esperar A que... Kane Lo ha hecho Vale, ha fallado Vale, hay que esperar A que Kane Ahora Atacar Vale Esto apunta Y lo ataca No debería ser muy difícil Apuntar es simplemente Un flechazo que... Eh... Acierta Le ha muteado Vale Y tú vas a llorar Porque llorar es el mejor Este del juego Que Kane hace un caso A cosa bastante absurda Pero... Baja la defensa De todos los enemigos O sea que Todos los poses Hay que hacer mínimo Una vez Vale Como la hemos muteado Ahora no podrá hacer nada O sea que Está bastante bien No, vamos a acabar pronto Creo yo Vale Vale No saltes aún Este que no salte Hasta que no Vale Magia doble Es que puedes hacer dos magias Freno Y cura más Magia doble Es brutal Y luego creo que Hablador veloz También se la ponen a ella Con su poke más tarde Hablador veloz Me suena que era Para... Para... Oh, eh, eh, eh Oh Nani No No, 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 no Ay, Dios Creo que me he equivocado Es que... Ay, lo del rayo No lo sabía tú No me acordaba De lo del rayo Garuda Has vuelto Bueno, ya ha muerto Pero Garuda Otra vez Garuda, maldito Me acuerdo de ti Tu hechizo del rayo Es el mismo Solo que esta vez El boss es más fácil Bien Me hubiera gustado Que hubiera subido nivel A alguno de esos dos Pero bueno Lord desbloqueador Tacto barbaicia Maldito traidor Me habéis ganado Pero todavía ha quedado El último de los cuatro Al chidiablo del juego ¡Wa! Y no tendréis ocasión De enfrentaros a él Porque no vais a salir Vivos de esta gordo La torre se está derrumbando No tenemos escapatoria Qué mala pinta tiene eso Agarraos todos a mí ¿Eh? Se la voy a dar Teleportar Estamos en En tu habitación En Baronia ¿What? Debería ser un lugar seguro Ahora que seas aire Sin postor Cecil Hay algo que debes saber ¿De qué se trata? Es sobre los cristales que quedan Hemos perdido el cristal Hemos perdido el cristal De la tierra de Troya Golbed los tiene todos No Tiene cuatro ¿Quieres decir que hay más? Ahora que lo dices Recuerdo cuentos Que hablaban de eso ¿Te refieres a los cristales? ¿Te refieres a los cristales oscuros? Eso es Los cuatro cristales de este mundo Son los cristales de la luz Y la luz siempre proyecta una sombra Entonces si los cristales oscuros Existen realmente Claro Golbed tiene solo la mitad de los cristales De cualquier modo Aunque las leyendas sean ciertas ¿Cómo vamos a encontrar los otros? Nosotros no habríamos podido Pero Golbed ya lo ha hecho Entonces tiene que ser nuestros Antes de que caigan sus manos ¿Dónde se encuentran? Tal y como su nombre indica Están En lo más oscuro De las profundidades del inframundo ¿En el inframundo? ¿Y cómo vamos a llegar hasta ahí? ¿Cavando? Un momento Déjame terminar Dijo que cuando todos los cristales Estuvieran juntos Se abriría un nuevo camino a la luna ¿El camino a la luna? Yo tampoco lo entendí Pero dijo que esto era la clave ¿Has obtenido la piedra de magma? ¿Una piedra? Tenemos que entregarla Entregarla en algún lugar Y al hacerlo Se abriría el camino al inframundo ¿En algún lugar? ¿Y dónde? Eso es todo lo que sé ¡Eh! No preocupes Tenemos la Enterprise Podemos sobrevalar todo el mundo Una vida cerrada de ojos Cid La Enterprise Oye ¿Tú crees que el viejo Zocilla chochea? ¿Verdad? Yo te dije No, no, no A mí como las demás La he traído de vuelta Para un día Gracias a un sistema de control remoto Y a las conveniencias del guión Entonces la decisión Ya está tomada No sé qué haríamos sin ti Cid Yo tampoco lo sé Bueno Saldremos mañana por la mañana No hay nada como una buena noche de sueño Antes de salir en busca del brood inframundo ¿Por qué se retuvo golpe? Se la detuvo ¿Sucede algo? No, nada Descansemos Todos en la misma cama Apretados Y sudados Bien Partamos No vamos Estoy seguro que Hablador veloz Es para Para Oh Vale Vale Pues vamos a ir primero A la Cueva magnética A la sala del Del malo A la sala donde estaba El El foscuro Y ahí encontraremos el aumento Tornado El de barbaricia Que también es bastante útil En realidad no No es útil Es para dárselo a alguien Desechable creo No lo sé Casi todos los Estes Los ataques de los archiv diablos Son desechables Muchos de los aumentos No los usas en el juego Los tienes para dárselos a la gente Y que sea útil Porque así te has vuelto Dan otros mejores Lo de palom y porom Es tan importante Darte a palom y porom Lo de magia doble Es tan urgente El hechizo de magia doble Es tan importante En serio Es muy importante El importante no es que es muy bueno Y llanto también Llanto es que le baja defensa A todos los enemigos del juego No Sin distinción Hasta el boss final Llanto es brutal Vale Bueno si llegas aquí Hay un fuerte olor a Chocobo Si usas Vamos a usarlo solo una vez Pasando Se ha hecho gordo Que tiene la música El bestiario Y los vídeos Tiene todo Pero bueno Pasando Debo entender Que el poder magnético Si ha ido Y que ahora podemos Llevar armas normales ¿Verdad? Ah bien Muy rico Pero Si Podemos ir solos Vale Y bueno Los enemigos ya son Muy débiles O sea que ya Posigo un autocombate Lo cojo ahora Porque al final De este episodio Aunque se haga un poco Más largo Quiero ya Bajar al infierno Y No sé Luego creo que no se puede subir O sea que Si no lo cojo ahora No lo cojo nunca Sigamos a cogerlo ya Y ya está No lo quitamos De encima Como se dice Vale Ojo Sorpresa Da igual No Lazo piedra A ver Magia doble Esna Y libra Oh Bueno Así lo hace Cecile Vaya Cid es una piedra Que pena Como a Palom y Porom Solo que a ellos No les salvamos Porque no les dio la gana Por conveniencias Del juego Porque eran magos Joder Porque eran magos Ya inútiles Y necesitábamos más Uy No Ay Bueno Bajamos al infierno Y ya lo dejamos Y Va bien La serie de ritmo Eh Va a ser larga Porque Final Fantasy 3 Es largo 3 4 Supongo que lo de la otra vez ¿No? 23 episodios 26 27 Toma Ahora Si no hubiéramos ido Al castillo de Epland La otra vez Ahora iríamos Al castillo de Epland Y cogeríamos La lanza Sanguis Y todo eso Pero ya lo tenemos Así que no hace falta hacerlo Espera un momento Esto estaba al 100% Si 100% Si Si Estaba al 100% No le falta preocuparse Nada Si Si Estaba al 100% No le falta preocuparse Si 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 Trungs Imbéciles Trungs No son tontos ¿Qué haces? Bueno Es como ¿Qué haces? ¿Qué mierda de Adviento? Bueno Lanza Todo lo que sea Sanguis Final Fantasy Es quitar vida. Hay ciertas constantes en Final Fantasy que no cambian nunca. Siempre hay flanes. Siempre hay adamantamais. Guramis. Guramis casi siempre hay. Me vais a dropear lo que yo quiero. Con improbable que sea. Creo que se lo puedes robar con el ladrón. Con el ninja ladrón lo puedes robar. Pero no lo tengo muy claro. No voy a probarlo. Hay un logro de conseguir todas las invocaciones ocultas, pero no. Bien, el aumento tornado. Rosa. Sácanos de este lugar. ¿Por qué? Porque es el lugar del cristal. Ahora. Vámonos. Además siempre hay un mago, ¿eh? En el grupo. Siempre hay alguien que hace magia. Estás obligado. Creo que... Creo que... Bueno, no sé. Creo que Rosa no se va más de la... de la partida. Rosa está siempre ya a partir de ahora. Eh... Vale. Vamos con el chupo amarillo. Total, que pasa. Es muy lento, ¿eh? ¿Cómo me bajo? Ahora. Vale. Nos vamos. La primera vez que... Llegas a este punto... ¿Cómo sabes dónde hay que tirar la bola... El anillo? O sea, la bola de fuego. No lo sabes. La primera vez yo me lo miré en esta guía. En la guía que estoy siguiendo. Pero porque es que... No te lo dicen... No te dicen nada, ¿eh? Kane tampoco dice nada. Nadie lo sabe dónde es. Y es aquí. Y es aquí. En este pueblo. Justo aquí. Vale. Bueno, si no... Si no... Oh, Dios. Son duros, ¿eh? Madre mía, son muy duros. Tan tochos. ¡Wow! Ha fallado. Tampoco hace falta que no pide el autocombate. Vamos a hacer lo mismo. Llegamos 25 minutos, más o menos. Nada, ahora abrimos el infierno y ya está. Lo dejamos. Bajamos y lo dejamos. ¡Papapapapa! ¡Pues! ¡Eso sí, Rosa ha subido nivel! ¡Brutal! ¡Vámonos! ¡Agard! Agard.io Bueno, a ver. Entonces. Aquí sí que es verdad que te dicen que aquí en este lugar hay una leyenda o algo de ese palo, pero no... Romance en el cielo estrellado. Cuando mi padre se pone a mirar por el telescopio, se lo voy a ir hasta comer. Este es el observatorio de Don Corio, donde se encuentra el telescopio más potente de todo el mundo. La superficie lunar está sufriendo cambios desconcertados últimamente. Estamos estudiándolo determinadamente. En el Final Fantasy... No me acuerdo en cuál era, que también se veía la luna y tenía mucha importancia. Bueno, se ve la luna. Hay dos, por cierto. Y creo que no puedes salir de aquí. Tienes que quedarte un buen rato mirando la luna. Vale, ahí está. Yo soy Corio. Estudio la luna desde este observatorio. Pero las luna gemelas son muy especiales. Con esta completamente desplorista de vida, pero la otra muestra signos innegables de estar habitado. En estos últimos meses, la superficie de esa luna se ha vuelto roja, por su estudiante niña de sangre. Espero con toda mi alma que no sea un mal presaje. Permito que estoy bastante preocupado. Claro, hombre. Lo que tú digas. Vale. ¿Algo? ¿Hay algún objeto o algo? No, no, no parece. Tampoco hay armadura. Tienda de armadura y esas cosas, ¿eh? Básicamente, esta es la entrada al infierno. Este pueblo es de palo. ¡Oh! Supongo que no hay inspired OMGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX heuteo ¡Ah! ¡Todo es mierda! Te lo voy a vender. A ver. ¡Pañuelo! Te lo voy a vender todos. Va a estar un sanador. Todos. ¡Lanza eólica! ¡Roquete de sabio! Paraígnea. Eh... ¡Maza de Mitrilo! ¡Atuendo de Gaia! ¡Escudo de Mitrilo! ¡Acero Morfeo! También lo vendemos. ¡Almadura de Señor! ¡Fletas de Hielo! ¡Flechas de Rayo! ¡Flechas de Fuego! ¡Anillo Rubí! ¡Eh! ¡Peor para todos! ¡Fragmento de Rayo! ¡Vaya basura! ¡Guerra con Plumas! ¡Todas Malas! ¡Maza de Madera! ¡Electrogarras! ¡Exacto! ¡Y ya está! ¡Oh no! ¡Vale, vale! ¡Atuendo de Preso! ¡Saqueta de Cuero! ¡Te daje! ¡Y ya! ¿Verdad? ¡No! Espada de Mitrilo. Bastón de Mitrilo. Cuchillo de Mitrilo. ¿Ya? 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 ¡Ahora! ¡Vámonos! Ya habrá mejores armas y mejores cosas donde los enanos. Casi todo lo mejor es que te lo dan de drop, ¿eh? O sea, o en cofre. Las tiendas no tienen nunca, casi nunca lo mejor. Vale, no vamos a encontrar ningún objeto. Aquí dice que hay varios, pero... No interesa. Un momento, a ver. Vale. En teoría está Nombriri por aquí, ¿eh? El Cansino S está por aquí. Bueno, Nombriri Mapiri Viviri, o sea, cambia el nombre. ¡Ah, míralo! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Buenos días, tardes y noches! ¡Sí, sí! ¡Nos volvemos a encontrar! Estoy bastante vergonzado por el incidente de la última... A ver, sí. Ahora me he dedicado a recortar flan en una novia. ¡Le encantan! ¿Y cómo he cambiado justo mi nombre que me encambien? Y... 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 Ygoliri ha pasado a llamarse Ñññiri el repostero. ¿Por alguna razón no conseguimos atraparme un flan arco iris? ¡Sí! Porque el flan arco iris tiene un 1% de probabilidad de dropear al matar un flan. Cualquier tipo de flan... Hemos matado flanes... Tiene un 1% de probabilidad de dropear un flan arco iris. Pero eso no ocurre nunca. Un flan arco iris, tu padre. Eso no ocurre nunca. Creo que hay que... Eso sí que hay que robarlo con... Con Edgy. A ver... Vale, dice, ya se lo daremos. Porque no te lo dan en ningún momento. Parece que no tiene fondo. ¿Y te parece una buena idea tirar la piedra de magma? Sin saber nada. ¿Qué? ¡Brilla! Déjame ver. Qué tonto es. Qué raro. Se está calentando. ¡Oh! ¡Ay! ¡Uh! 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 ¡Ah! La ha lanzado a posta, mariquita, ¿eh? No engañas. ¿Qué rayos pasa aquí? Ahí puede morir gente. Ahí ha muerto gente. Mira, 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 mira. ¡Ahí muere gente! Esa lámula caeó a algún lado. Ahí ha muerto gente. Un pozo que llevaba hasta abajo ¿Haya muerto gente? Hay, 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 hay Hay matado gente ahí Había unos montañistas Que no tienen nada que ver con el Había unos montañistas que no tienen nada que ver con la historia El proceso de Jarese Pero que tonto es Nadie se ha dado cuenta, eh Nadie habla al respecto Creo, a ver Vale Descendencia enana, dice esta gente Vale, adentro, eh Vámonos Abajo Bien Va solo, eh Pero si son Las alas rojas Como han bajado Si acabamos de abrir el portal Como han bajado Tanques Y como somos tan listos Nos metemos en medio Porque es una buena idea Ya han logrado llegar Ya han logrado llegar antes que nosotros ¡Hala! Jan ha muerto, eh ¿Contra quién están luchando? ¿Contra quién están luchando? Agarraos Vamos a atravesar su vanguardia Adiós Se le ha muerto ¿Qué tal estás, Enterprise? Aguanta un poco más Hazlo por tu papi ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Estamos! ¡Estamos cayendo! ¿Cecil? ¡Ay! Tiene una astilla Gravada en el ojo Rosa ¿Estáis todos bien? Todos menos mi pobre nave Tanto ajetreo La ha dejado fuera de combate No creo que pueda volver A levantar el vuelo En este estado Entonces seguiremos a pie El puto infierno ¡Vale! Pues un saludo a todos Y lo dejamos aquí El próximamente El infierno Y veremos Qué hay Y qué ocurre Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós